Madre bondadosa, por todos querida nos llevas a Dios. Tus glorias cantamos, oh Madre Camila, y haz de nuestra vida unirnos al Señor. Nos hemos reunido para rendir homenaje a la Venerable Madre Camila de San José Rolón, esta ilustre mujer criolla, cuyas virtudes heroicas ya han sido reconocidas por la Iglesia, pero que es además un modelo de virtudes cívicas y de desinterés y austeridad de vida, que puso al servicio de sus compatriotas toda la energía de su carácter y el ardor de su caridad, fundamentada en la fe, que fue un modelo de educadora, que supo inculcar en los niños y niñas el amor a Dios y a la patria, que es un orgullo de la provincia de Buenos Aires, donde nació, y particularmente de San Miguel, donde desde 1889 se encuentra la Casa Generalicia. Por este motivo, la Municipalidad de San Miguel ha declarado de interés municipal el día de su natalicio, el 18 de julio, y es por este motivo que nos encontramos aquí reunidos.